Esperemos que sigan comportándose de esta manera. Noticias Cable Plus habló con la psicóloga Diana Casas sobre la importancia del cuidado de la salud mental, un tema de salud pública que se ha visto seriamente afectado en tiempos de pandemia. De acuerdo a cifras dadas por profesionales de la psicología en Guarne, en los años 2019 y 2020 en el municipio aumentaron los casos de violencia intrafamiliar y de intento de suicidio, problemáticas que podrían estar asociadas a las cuarentenas y confinamientos. Para el 2021 continúa siendo una situación preocupante vinculadas a la salud mental. Tenemos que reconocer que todos los seres humanos subestimamos mucho el tema de salud mental. A veces creemos que hablar de salud mental es hablar específicamente de enfermedades mentales y realmente durante todo este tiempo posterior al tema del COVID todas las personas hemos tenido algún tipo de síntomas. En estudios lo reconoce la Asociación Colombiana de Psiquiatría, por ejemplo, en diciembre del 2020 explicaba en un estudio que hizo que consideraba que para el 2021 pues la pandemia se iba a volver en temas de salud mental porque el 80% de los colombianos han tenido por lo menos un síntoma relacionado con depresión o con ansiedad durante estos meses que llevamos corridos de la pandemia. Entonces, lo primero es saber que estamos subestimando el tema de salud mental, ¿cierto? Comprender que cuando alguno de esos síntomas que todos los hemos tenido en algún momento se empiezan a mantener en el tiempo y nos están generando malestar y no encontramos formas de solucionarlos, es muy importante buscar ayuda y esa ayuda donde se busca pues a través de los psicólogos que se puedan encontrar en el municipio, por ejemplo, o a través de la EPS, es muy importante que todas las personas aprovechen ese servicio de salud mental que tienen a través de su plan de beneficios. De acuerdo a la ley de salud mental de Colombia, todos tenemos derecho a recibir hasta 60 sesiones de terapia individual, de pareja o de familia a través de nuestra EPS y la mayoría de los colombianos no aprovechamos estos servicios. Y es que este tema de salud mental es algo que involucra a personas de todas las edades. Con relación a los niños también hay que tener muy presente que estas clases virtuales pues generan en ellos también un estrés muy alto. Cuando uno habla con los cuidadores, muchas veces los padres y las madres consideran pues que un niño pequeño no se va a estresar o no va a tener ansiedad, pero resulta que a todas las personas nos pasa. Entonces, como recomendaciones importantes, pues es que uno tenemos que asumir que eso es lo que hay pues y así tenemos que empezar a vivir con nuestros niños ahora. Entonces, al interior del hogar, pues es importante tener en cuenta el tema de la utilización de los aparatos electrónicos. O sea, sabemos que están pues durante varias horas tomando clase por un computador. La idea sería que cuando terminen las clases podamos compartir con ellos otros espacios diferentes que no fueran la televisión, el celular y demás. Buscar formas en las que podamos liberar esas emociones tanto los cuidadores como los niños porque también tener papá y mamá estresados en la casa. La situación para las mujeres es bien compleja, sobre todo las mamás pues que son cuidadoras. Entonces, son trabajadoras en la casa, trabajadoras del hogar y aparte pues auxiliares de docentes para los niños. Entonces, cada miembro de la familia tiene que buscar una manera de cómo liberar esas emociones porque el estrés aumenta en todo nivel y en todos los miembros de la familia. Es necesario romper con el paradigma aquel que dice que los psicólogos son para los locos, pues seguramente por nuestra salud mental e incluso física, es necesario buscar ayuda de quienes nos brinden acompañamiento y asesoría para nuestro beneficio.